Si te sirven las piernas corriendo, sigue corriendo. Si paran es peor para ustedes. Yo lo que hago es seguir. No te veo trotar. Sonrisas. Solamente te pasas riendo, ¿verdad? No te veo trotar. Tienes un problema en el brazo, no en las piernas. Sigue trotando, Michelena. Contigo no están hablando. Ok, entonces trota, entrena. Necesitas competir, entrena. Es así de simple, es sencillo. Si él no trota, yo no paro, así de simple. Si él no trota, yo no paro y pasa todo el día en el sol. Así que su trote depende de su compañero. Cuando a ti no te da el cuerpo, cuando estás cansado, cuando sientes que las piernas ya no te pueden más, tienes que aplicar el trote campeón, que es ahí nomás. Respirando. Estás dolorido, pues baja ahí. No baja un 100%, pero baja ahí. Trote campeón, vamos, dos vueltas. Ahora sí como que ya me está entendiendo, Suriel, ¿verdad? Siete personas que me vayan a ver. Una llanta cada una, vamos, cualquiera. Suriel, tú quédate. Cuatro y cuatro son. Allá está el otro, Miche. ¿Qué tal se llaman ustedes? Ay, son los amiguitos. Ah, son amigos. Son familia, no somos amigos. Son familia. Son familia. Hagan grupo de dos, por favor. Cojan a la persona que ustedes más quieran, a la que más les guste, con la que más se lleven, con la que más conversen. Me imagino, Michelena, que vas a coger con Sara. Ah, ok. Sin decirlo. No quiero escuchar a nadie de los participantes que están atrás, por favor. Si alguien me tiene que decir que sean los que están entrando en este momento. Vamos, empezamos. Siete, ocho, vamos. Contando, no escucho. Contando. Uno, dos, diagonal. Uno, dos, tres. No escucho. Cuente. A ver, al inicio otra vez. Al inicio otra vez. Tienes que estar coordinadas con tu compañera. Tú estás en el seis y tu compañera está en el cuatro. ¿Qué estamos trabajando entonces? Entonces, repito una vez más, concentración. Y vamos a estar aquí toda la tarde, si es posible. ¡Otra vez al inicio! ¿Perdón? ¿Fue conmigo Miguel Ángel? Creo que Miguel Ángel no quiere competir conmigo. No estamos compitiendo. Estamos entrenando. La competencia es contra el equipo que está en los privilegios. ¿Por qué lloras? ¿Por qué me siento más? Tienes que yo estoy haciendo que él pierda. No sé. No, si estamos entrenando. Estefi, no llores. A ver, Estefanía, yo te voy a decir algo. Respira, respira, respira. El hecho de que tú llores no quiere decir que me voy a sensibilizar contigo. O sea, no. No, tampoco quiero esto. Simplemente, si quieres saber un poco más de cómo soy yo, puedes conversarlo con Michelena y con Yulisa. Y a mí las lágrimas y los llantos en realidad no me conmueven. ¡Otra vez al inicio, vamos! A mí tampoco, así que al inicio. ¿Cuánto otra vez? ¿Qué pasó? ¿Oíste o no? ¿Qué pasó? Hay algo que se llama concentración. Y si tú no lo tienes, para eso estoy yo. ¿Ok? Llorando no vas a ganar nada, llorando no vas a llegar a una final, si es que tu meta es esa. Ahora, si es que tu meta es que todo el Ecuador te conozca, por lo llorona que eres, pues, entonces llora. Bienvenido. Pero eso sí, no vas a orar mucho aquí. Vamos, el siguiente grupo, empezamos. ¡Uno, dos! ¡No! Al inicio otra vez. ¡No! ¡Atrás, otra vez! ¡Uno! ¡Otra vez! ¿Qué pasa contigo, Yulisa? Me confunde lo que hiciste. ¿Te has equivocado dos veces? Quizás, no sé, no has comido bien últimamente, no has descansado bien últimamente, quizás eso te tiene totalmente desconcentrada. ¿Ok? Pero no me interesa. Estamos entrenando ahorita, vamos. Empezamos otra vez. ¡Uno, dos! ¡Otra vez! ¡Al inicio! ¡Uno, dos! ¡Otra vez! ¡Al inicio! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Atrás! ¡Otra vez! Lo que era de ustedes, si se ponen las pilas, le pude hacer el campeonato, Yulisa. ¡Cuatro! ¡Otra vez! ¡Sí, sí, 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 sí. ¡Otra vez! ¡Cuatro y cuatro! ¡Vete! ¡Ocho! Ok, el siguiente grupo. Después de media hora lo hicieron. ¡Correcto! ¡Vamos, salimos! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Pique! A ver, mi Selena. Bueno, en realidad los felicito a ustedes, ¿eh? Ha sido el primer grupo que, por lo visto, tiene una muy buena química. Se ve que son muy amigos y se entienden muy bien. Uno de los dos va a tener que coger el cabo y alarse hasta allá, así. Si las botellas están a la mitad, están llegando. Y pasa esto. Repiten, ¿ok? Vamos. Ajá, empieza. Vamos. Estefanía, mira, ve. La meta. Acá está la meta. Vamos. Estefanía. Ahí está la meta. Siguiente grupo. Cada día estoy más convencido de que aquí... Ajá. Tocó la botella y se cayó. Otra vez al inicio. Ok. Vamos a repetir. El siguiente grupo. Ya llegamos. Ya llegamos. Alejandra. Mira, Alejandra, ve. La meta. Acá está. Tienes que llegar acá, la meta. ¿Ves? Atrás. Atrás. Tocó la botella, Alejandra. Atrás. Vamos. Ajá. Al inicio. Vamos. Otra vez. Atrás. Vamos. Al inicio. Otra vez. Atrás. Muy bien. Terminamos el segundo ejercicio. Tres. Ahí. Cada uno coja su par de llantes y haga lo mismo. Posición. Dos. Tres. Vamos. Recién van ocho segundos. Yulisa. Brazos estirados. Veinte segundos. Treinta segundos. Les queda diez segundos. Vamos. Abajo. Quieren treinta segundos de descanso. Por Alejandra va a minuto y medio el ejercicio. No se me carguen a mí. Cárdense a Alejandra. Yo les dije bien claro. Si no están listos el tiempo, van a ser minuto y medio. Vamos. Empezamos en cinco. Si no están listos, va a dos minutos. Cuatro. Tres. Dos. Vamos. Pide una pierna arriba. Vale. De ese pie más arriba. Eso. Sara, ponte bien. Sara, ponte bien. Cambia de pierna. Vamos. Cambia. Cambia de pierna. Póngase recto. Póngase recto. Sara, ponte bien. Ponte recta. Eso no sirve. Ponte recta. No sé cómo. Te voy a hacer repetir. Vamos. Solamente a ti. Uy, me queman las manos. Arriba de la pierna. Tiempo. Todos diez flexiones ahí. Todos diez flexiones ahí. Todos, todos ahí como están. Diez flexiones. Vamos. Vamos. Todos juntos. Todos juntos. Individual no vale. Individual no vale. Yo cuento. Yo cuento. No sirve. Vamos. Yulisa, vamos. Dos, tres. Vamos. Uno. Dos. Sara, vamos. Tres. Vamos. Cuatro. Vamos, Sara. Más abajo. Vamos. Cinco. Seis. No le digan nada. Arriba. Siete. No, no, no. Ocho. A todos le queman las manos. Vamos. Nueve. Diez. Descansen diez segundos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Otra vez. Otra vez. Vamos. Vamos, vamos. Que no llores. No llores. Vamos, la última. Terminamos. La última. Tiene el derecho a comer y a tomar agua. Vamos. Vamos, pues. Dale, Sara. Cuento. No llores. Si no están puestas, son 20. Si no están en posición, son 20. Dale. Dos. Tres. Ahora. Vamos. Uno. Vamos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Cien. Listo. El entrenamiento por hoy. Si ustedes van a cometer otra falta totalmente grave, una falta que genere un castigo totalmente muy diferente a este, ya no va a ser aquí adentro de las instalaciones de Calle 7, sino que yo mismo voy a pedir a producción, si es posible, ir a una loma. Me parece perfecto. Yo te doy permiso. Chicos, esta solamente es la primera parte del castigo porque les espera dentro otro castigo. Yo pido, por favor, un fuerte aplauso para Douglas Lascano. Señores. ¿Cómo? De sacarse el sombrero. No, pero tampoco. Se le fue la mano, ¿no? No vio. Una hora y media de entrenamiento. ¿Qué prefieren? ¿Estar en la casa encerrados? ¿Ah? ¿O qué prefieren? Entrenar y aprender. No, pero ahora le digo una cosa. Sí, es fácil. Hacemos 20 flexiones de pecho acá. No, yo no. Imagínense, estamos con la lengua afuera hora y media. ¿Sabes qué, chicos? Sí, han infringido y todo, pero yo los quiero felicitar a ustedes. La verdad es de sacársela el sombrero. Y lo que hizo... No, porque lloraron. Y lo que hizo... ¿Lloraron? O sea, lo que pasa es que es muy fácil decirlo. Nosotros porque no hicimos nada. Pero, no, sí, estuvo fuerte. Pero lloraste. Porque cuando me tocó ser con Alejandra, hice mucho esfuerzo con el hombro derecho. Entonces, al momento de hacer las flexiones, sentía mucha presión en el hombro. Lloraste de dolor, más no de impotencia. Sí, más fue de dolor. Estas cosas. Está bien. Oiga, ¿y el MacGyver? Ah, el MacGyver lo máximo. MacGyver no tenía que hacerlo, pero él dijo, ¿sabes qué? Esta es mi oportunidad de entrenar, creo. Claro que sí, yo lo tomé como un entrenamiento. Ah, o sea, se ríe. Se ríe de todo. Oye, lo más chistoso es que en esta primera parte, claro, fue difícil porque fue algo físico. La siguiente parte, no solamente fue físico lo que tuvieron que hacer, sino que también incluyó algo emocional al final, porque ellos tenían que limpiar unos peces y ya después se volvieron pescaditos. No diga peces porque se escuchan chiquititos. O sea, ¿verdad? Tuvieron que trabajar bastante tiempo haciéndolo. Lo peor es lo que ustedes van a ver a continuación en este video, porque claro, una cosa es limpiarlo, que al final dices, bueno, ¿sabes qué? Vamos a manjar el pechi. Pero miren los espasolos. ¿Es que Dios se trató o no? No, 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 miren, por favor, esto es peor. O sea, si ellos lo apelan, me imagino que yo se lo compro. Por haber incumplido las reglas, por esa requisa que hice, por todas estas cosas que encontré, aquí les va la segunda parte del castigo. Entren. Cada uno tiene un cuchillo y un pescado. Me limpian esos pescados, me lo dejan súper bien, sin escamas, sin tripas, sin cabeza, sin aletas. Y cuidado, riegan bilis en el pescado que se daña. Cuidado, amigos, porque no vayan a... Nadie puede ayudar a nadie. El que termina su pescado terminó la actividad y lo pone en la bandeja. Así que es mejor que lo limpien bien. Si uno de ustedes no hace la actividad, hoy les quito el jabón y no se van a poder bañar con jabón. Se los quito. En la bandeja. ¿Dónde está la bandeja? Por favor, allá. Allá está la bandeja. Espera que el resto de tu equipo termine y no puedes ayudar. Yulisa, eres la más retrasada. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Voy a revisar absolutamente todos los pescados. No quiero errores. No quiero encontrarme con detalles. Nadie puede lavarse las manos hasta que sus compañeros terminen. ¿Qué pasa, Carla? Quiero vomitar. Carla, ¿quieres vomitar? Pues vomita y después de vomitar vuelve a trabajar. ¿Qué? ¿Nunca has comido pescado? No me gusta el olor. ¿Tan fitness eres y no has comido pescado? No me gusta el olor. En la bandeja, por favor, Alex. Agradezcan que no les paso carne con vísceras para que ustedes la limpien. Sigan incumpliendo las reglas. Sigan metiendo pestañas y maquillaje. Sigan comiendo dulces. Sigan haciendo cosas indebidas para seguir castigándolos porque a mí eso me encanta. Yulisa, con las manos. Tráelo para revisarlo. Trae el pescado para revisarlo. Deja el cuchillo a un lado, Yulisa. Quiero verte con las dos manos coger el pescado. ¡Aleandra! ¡Bota! ¡Muéstramelo! ¡Míramelo! Y como siempre, la última en terminar todo. Miguel Ángel, ¿tú estás feliz de tener pescado? Sí. ¿Quieren cocinarlo? Ok. Coge la bandeja, Miguel Ángel. Vienen conmigo en fila a las casas. Mira que sí, te tengo en la merlusita bien fresca. Toca la puerta. Hola, Paula. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Esa bandeja de pescado es para ustedes. Estos chicos acaban de pelar pescados para ustedes. Comanselón, está súper rico. Ustedes sí valoran, ¿no? Me imagino que está en... Tú sí comes pescado, pues, Uli. ¿Qué? Yo te como, Toño. Yo te como. Perfecto. Esa era la tarea. Se quedaron sin pescado por hacerle mala cara. Entran a su división. Tú, Alejandra, me esperas ahí. Huele delicioso. Gracias, chicos. Hasta ahora. Gracias, compañeros. Un beso, chicos. Chao. Alejandra, tú fuiste la última en terminar. Y de castigo te voy a poner a limpiar todo ese patio, a botar toda la basura y a baldear todo. Que no quede nada sucio. Nada. Voy a venir a revisarlo. Así que vamos. Botar toda la basura. Que todo esté impecable. Lo vendré a revisar. No. A mí no me parece que a mí sola me toca hacer esto. O sea, esto de aquí todos podemos hacerlo. Tú terminaste última y no te quejes porque te hago hacer más cosas. Ya. Ya está listo. Ok, acompáñame a tu división. Espero que hayan aprendido la lección. Voy a volver a hacer otra requisa en cualquier momento. esta vez he sido un poco buena. Pero la próxima les aseguro que le irá peor. Los estoy vigilando todo el tiempo. a mí me dio una pena porque ellos vieron con una cara como que no. Ay, no es para nosotros. ¿Vas a hacer tú, Lucas? No. Ahí está fijado. Ya, pues ya. Lucas sí, no es vago. Este es el más desordenado y sucio. Saca, come y lo todo. Tira. Pero va a quedar eso más rico. Ahí si quieren me dan. Yo le hago mi plata. Es que están haciendo para todos, ¿no escuchaste? Están haciendo para todos. Es que todos se quejan de que todos tenemos que hacer. Te da pereza. Ya, dime una cosa. Dios no quiera porque yo no quiero. Nos vamos allá. O sea, ¿tú crees que todos nos tenemos que hacer? Por eso ellos están unidos. Porque ellos están haciendo todo entre todos. Están cocinando, están haciendo todo entre ellos y se están ayudando. Acá porque nos traen la comida. Odio con vivir con el hipócrita. ¿Y ahora quién es hipócrita? Primero, lo primero lo que yo les decía que también tenía una parte emocional terrible, tener que haber limpiado pescado durante tanto tiempo, pestarte las manos, apestarte el cuerpo, todo. Y que no puedas disfrutar del manjar porque te lo tienes que regalar a los otros. Que bien lo decía Zully, somos a veces medio malagradecidos y nos desunimos porque nosotros solo lo comemos pero ellos están haciendo todo el trabajo. Esa era la primera parte. Y de ese cuenta lo que sucede acá con los rojos que tienen todo para ser felices sin embargo pasan desunidos y cada vez la desunión existe más en el equipo rojo. No, respecto a lo que pasó esa noche. No, respecto a la viandesí, obvio. No, simplemente bueno, tuve sentimientos encontrados y no quería comer, sencillo. ¿Sencillo? Sí, sencillo. ¿No ayuda así como dicen? No, no, la verdad que estuvo medio ausente que realmente después lo charlamos con él para crear una armonía y una convivencia dentro de la casa. Ok. Yo tengo una pregunta siempre, ¿no? ¿Dónde se encontrarán esos sentimientos? Porque sí que se encuentran... ¿Qué dice la fucsia? ¿Quieren agua? ¿Quién quiere agua? Yo. Yo. María José, muévete, un vaso de agua. Oiga, pero ¿por qué así? Porque ya le dije que ella hasta que a mí me dé la gana me va a tener que hacer lo que yo quiera. Pero eso es un favor con escopeta. No conmigo en mí que se aguante. ¿Sabe qué? Agarre usted. Mande un corte comercial. Hágalo usted ahorita. Sensual, sensual. Bueno, nos vamos a un corte comercial. No se ataque ya. ¡Ya volvemos! Calle 7 La División Calle 7 La División llega a ustedes gracias al auspicio de Mamá, celebra tu día con el Samsung J1 Mini Prime todo el mes a un precio increíble de tan solo 99 dólares masiva. Movistar elige todo. Calle 7 La División